Frenar la construcción es peligroso y en San Luis Potosí con un plan de centro de población que data de 2003, resulta imposible que el sector inmobiliario ponga en marcha proyectos grandes. Mientras la normativa y programas de desarrollo no se actualicen en el territorio, difícilmente podría darse luz verde a complejos habitacionales de más de cuatro niveles. Lo anterior fue expuesto por el empresario Pablo Saavedrazada. Íbamos a tener departamentos o proyectos de tres, cuatro niveles, chiquitos, y eso a un inversionista no puede que no le haga tanta gracia para hacer una inversión importante, teniendo en cuenta que el costo de la tierra se ha ido muy alto por lo mismo, por la falta de terreno con uso de suelo y con la vocación para vivienda. Sustuvo que en la actual administración capitalina se notó un avance y no únicamente trabas o extorsiones, como tiempo atrás miembros de la iniciativa privada señalaron en la autoridad, cuando del desahogo de trámites refería. Vamos, ya no ha habido una negativa o inclusive una solicitud por ahí de algunas dádivas, golosinas, vamos a decirle. Ahora es totalmente apegado a la ley. Saavedrazada enfatizó que el marco normativo vigente no es el adecuado para la situación que San Luis Potosí vive. O sea, San Luis está creciendo, hay que entenderlo. Lo ideal es tener vivienda vertical, digo, vamos, hay que aprender a vivir eso. Las ciudades extensas, grandes, ya cuestan más, ya sale más caro. Con imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.